Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy tenemos el que será el FC Barcelona de la temporada que empieza en nada, en menos de una semana empieza la Liga, el FC Barcelona que empezará una temporada sin Leo Messi. Ya del tema Messi hablaremos seguramente con Mario, integrante del Bar de la Crew, que seguro que queréis escuchar la opinión de todo. Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a hacer para mí cuál será la alineación del Barça en esta temporada sin Messi y hablaremos un poco de todo. Veremos las ventas que han salido, los fichajes, los jugadores actualmente en plantilla, los rumores de salida, rumores de llegada no, porque no hay muchas, tan solo una, que la comentaremos también. Y nada, espero que os guste mucho este vídeo y si os gusta este tipo de vídeo. Dejad un buen like y tendremos el de Madrid, el del Atlético de Madrid antes de que empiece la Liga. Y nada, no me enrollo más y empezamos. Vamos a empezar con los jugadores que tiene actualmente el Barça en plantilla. Empezamos por la portería y contamos con Marc André Terestegen, con Neto y con Iñaki Peña. En defensa tenemos a Ronald Araujo, a Clement Lenglet, el fichaje Eric García, Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Serginho Des, Emerson Royal, otro fichaje de los que ahora hablaremos, Sergi Roberto y Musa Guagué, lesionado de gravedad. En el centro del campo están Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Riqui Puig, Miralem Pjanic y Filip Coutinho. Y arriba tenemos a Ansu Fati, Antoine Griezmann, Unmant Dembélé, Memphis Depay, Elkun Agüero y Martin Braithwaite. Esos son los jugadores que tiene actualmente el Barça en plantilla. Y brevemente destacar la salida, obviamente, de Leo Messi, que por primera vez desde hace no sé cuántos años, no disputará una temporada con el FC Barcelona. Parece que seguirá al PSG, pero bueno, del tema Messi, como digo, ya hablaremos en un próximo vídeo. Los fichajes, bueno, ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la plantilla que hay actualmente, pero bueno, os lo menciono rápidamente. Ha llegado Eric García, procedente del Manchester City gratis, tras terminar su contrato, al igual que el Kun Agüero, que también ha llegado libre por parte del Manchester City. Memphis Depay, también es otro jugador, para mí un muy buen refuerzo, que llega también al Barça tras terminar su contrato con el Olympique de Lyon. Y por último, Emerson Royal, el lateral brasileño, que en un acuerdo raro que tenía con el Betis, el Barça parece ser que lo ha recomprado, por decirnos de alguna manera, por 9 millones de euros. Así que esas han sido las cuatro llegadas. Ahora veremos para mí cuál va a ser el 11, pero yo creo que van a ser muy importantes a lo largo de la temporada. Y para mí, muy buenas incorporaciones. Yo creo que Emerson le va a hacer competencia a Serginho de SNS de lateral derecho. Memphis Depay y el Kun Agüero aportan bastante gol arriba, sobre todo el Kun Agüero. Yo en principio pensaba que el Kun no llegaba para ser titular, pero con la salida de Messi yo creo que se le abre una puerta muy importante en el 11. Memphis Depay sí que veo que es un jugador que va a ser indiscutible, con Messi o sin él, y yo creo que también es muy buen fichaje. Después Eric García, que hay muchos nombres en la línea defensiva, veremos si acaba siendo titular o no. Era una oportunidad de mercado, como se suele decir, un jugador de la casa que acaba contratando con el Manchester City, internacional con la selección española en la Eurocopa y también en los juegos, y un jugador muy interesante de carga al futuro. Así que yo también creo que esa es una muy buena incorporación. Pasamos a las salidas del FC Barcelona, salió Junior Firpo, con destino al Leeds, al equipo de Marcelo Bielsa, la Premier League. También Trincao cedió también a la Premier, al Wolf. Carles Aleñá ha firmado por el Getafe, la marcha ya conocida de Leo Messi, obviamente que por circunstancias económicas de no poder inscribirlo en la Liga y tal, no va a poder continuar en el Barça. Y ya un poco más en segundo plano, pues Conrad de la Fuente, jugador del Barça B, que había entrado en varias convocatorias con el primer equipo, se ha marchado al Olympique de Marsella, Todibos ha ido al Niza, Juan Miranda ha salido traspasado al Betis, tras estar en la temporada pasada cedido. Y Mateo Fernández, un jugador que no tuvo ningún tipo de oportunidad y que fue totalmente intrascendente para el Barça, ha rescindido su contrato. Además de estas bajas, además de estas ventas, que como podéis ver son numerosas, todavía el Barça trabaja en buscar salida a unos cuantos jugadores más. Entre ellos Neto, el portero suplente de Ter Stegen, el Barça quiere desprenderse de él, sacar unos 10-15 millones de euros y tener como segundo portero a Iñaki Peña, y con eso le sirve. También Umtiti es otro jugador que se le busca salida, ya que con la llegada de Edric García sí que hay una lista muy llena de centrales y que no va a tener hueco. Pjanic es otro que también suena para marcharse, y ya además de los conocidos Coutinho y Griezmann, que tras la salida de Messi tiene mucha pinta de quedarse, pero querían desprenderse de ellos por el alto salario que tienen, pero como digo, con la salida de Messi tiene toda la pinta de que ambos se quedarán. Y por último, Martin Braithwaite, que también sonaba para irse a la Premier, había varios equipos interesados en él, también parece que con la salida de Messi se va a quedar, así que nada, esas serían las posibles ventas. Y en posibles fichajes que tan solo tenemos a uno, Renato Sánchez parece que se le ha ofrecido al FC Barcelona, algunos medios han apuntado que el FC Barcelona ha aceptado, otros sin embargo dicen que en ningún momento se le ha planteado. No suena ningún fichaje más, porque las circunstancias en las que está el FC Barcelona no puede fichar, prácticamente ahora mismo no puede ni inscribir a los fichajes, por lo tanto no suena casi nadie para llegar. Y pasamos con la que para mí sería la alineación del FC Barcelona, de cara a esta nueva temporada en la Liga, o la Champions, o lo que sea, sin Leo Messi. Eso es muy importante y hay que destacarlo, sin Leo Messi, después de tanto tiempo. Portería, Marc-Andrés Dereztegen, aquí no hay duda, portero el alemán, portero indiscutible, ni Neto, ni Iñaki Peña, ni Arnau Tenas del filial, obviamente aquí no hay duda. Cuidado porque no va a empezar la jornada, las primeras jornadas de Liga no va a poder jugar, debido a que se operó de esa lesión en la rodilla por la que se perdió la Eurocopa, pero obviamente cuando se recupere la portería es suya. En el lateral derecho tenemos a Emerson y a Sergiño Des, yo en principio pongo titular al brasileño. Sergiño Des a mí me dejó con muchas dudas la temporada pasada, sí que cuando jugó de carrilero lo hizo muy bien, pero se supone que la porta le ha dicho a Koeman que vuelva con el 4-3-3. Por lo tanto yo creo que Emerson, que sí juega más de lateral que Dest, o por lo menos lo he visto más en el Betis, Dest como digo cuando ha jugado de lateral no me ha convencido. Y veremos, también hay que decir que es un paso muy importante llegar del Betis al Barça y que ya vimos lo que le pasó a Junior Firpo. Pareja de centrales, en primer lugar tenemos a Gerard Piqué, para mí de todos los centrales que hay en el Barça es el indiscutible, y su acompañante en principio yo creo que va a ser Ronald Araujo. Veremos aquí por qué puede entrar Eric García, también podría entrar Lenglet, Mingueza sí que ya parte un poco con menos de opciones, porque ya como he dicho con 4 centrales Mingueza sería el quinto, y un tití cuento con que se vaya a ir del Barça. En principio yo creo que Piqué, por veteranía y todo lo que ya sabemos que genera Piqué, debería ser indiscutible, y para mí Araujo debería ser su acompañante en este principio de temporada. Eric García va a empezar más tarde también por esas vacaciones, ya que ha tenido Eurocopa y Juego Olímpico, va a llegar más tarde, veremos si cuando llegue se hace con un hueco. Lenglet sería el único central zurdo de la plantilla, por lo tanto también tiene muchas opciones por las que jugar en ese puesto de central zurdo, pero en principio yo me quedaría con Ronald Araujo. Y en el lateral izquierdo no hay duda, Jordi Alba, teóricamente el Barça no va a fichar a ningún sustituto, por lo que en principio el lateral izquierdo suplente será Alejandro Valdez del filial, y nada, Jordi Alba obviamente si está bien, es indiscutible, y una temporada más va a seguir ahí en el lateral izquierdo. Muy importante eran sus asociaciones con Messi, ahora que se va Leo, veremos que aporta Jordi Alba en ataque. En el centro del campo tampoco hay duda, van a seguir los tres que terminaron y jugaron la mayoría de los partidos la temporada pasada. En el pivote, Sergio Busquets, el primer capitán del Barça este año, que llega tras hacer una Eurocopa muy buena, veremos si sigue con ese nivel, o volvemos a ver el Busquets de hace bastante tiempo, que no cumplía, que estaba muy perdido, muy lento. Si es como el Busquets de la Eurocopa, el Barça puede estar muy satisfecho, porque Busquets va a hacer muy buena temporada. Tiene que asumir galón ahora Busquets, el primer capitán después de la marcha de Messi. A su izquierda, el jugador revelación sin duda para mí de la temporada, Pedri, que ha hecho una Eurocopa muy buena, los Juegos Olímpicos sí que se le han notado mucho más cansado, y creo que por eso no ha terminado de brillar. Pero bueno, con su 18 años, en su primera temporada como profesional, ha disputado 73 partidos, que es una auténtica locura. Veremos cuando llegue de las vacaciones, yo creo que el Barça le va a dar mínimo dos semanas de vacaciones, por lo tanto, las dos primeras jornadas yo creo que se las perderá, pero una vez llegue, volverá a ser indiscutible, como lo ha sido ya con Ronald Koeman. Y en el otro lado, también otro indiscutible para mí, Frankie De Jong, un jugador que le aporta muchísimo, y que es muy bueno, que con Koeman mejora mucho, llegando de segunda línea sobre todo. Lo usó de central cuando empezó a jugar con 5 atrás, y ahí De Jong se perdió mucho, pero en ese 4-3-3 lo puso, y llegaba mucho desde atrás, y anotó bastantes goles, y obviamente Frankie De Jong tiene que ser indiscutible en este Barcelona, y en los de los próximos años. Y por último, la parte de arriba, es para mí la que más flojea, obviamente tras la marcha de Messi, tenemos a Antoine Griezmann, un jugador que parecía que estaba destinado a salir si Messi se iba a quedar, por lo tanto, si Messi se ha ido, yo creo que Griezmann es uno de los encargados de echarse el Barça a la espalda, siempre se ha dicho que no rendía, porque jugaba en la posición de Messi, así que ahora que está solo, digamos que no está Messi, le toca asumir los galones que asumió ya en su día en el Atlético de Madrid, y veremos, le vamos a dar una oportunidad, yo creo que va a ser titular. En el otro lado, uno de los fichajes, Memphis Depay, otro jugador al igual que Griezmann, para mí tienen que ser los dos jugadores que se echen el Barça a la espalda, no es lo mismo que Messi, porque ninguno de los dos va a meter 30 goles, 35 goles en una temporada, y eso es lo que yo creo que más va a echar de menos el Barça, ese jugador que te meta 35 goles en una temporada, porque ni Memphis Depay, ni Griezmann, ni los Dembélé, Ansu Fati, Coutinho y demás, van a meter esos goles, se tendrán que repartir muy bien los goles entre ellos dos, y a ver qué pasa. Y por último arriba, el Kun Agüero, un jugador que para mí, solo simplemente, además de a nivel deportivo, llegaba para que Messi se quedara, le prometieron que Messi se iba a quedar, y por eso firmó por el Barça, y ahora que se va Messi, para mí se le abre una puerta en el once titular, y veremos si el Kun Agüero lo aprovecha, lo sabe aprovechar, un jugador muy importante, un jugador muy bueno, que todos sabemos la capacidad que tiene de hacer gol, pero estamos en lo mismo, no es un jugador como Messi, que te vaya a marcar 30 a 35 goles, por lo tanto a mí lo que más me preocupa es este Barça, viendo el once, parece buen once, pero obviamente nadie va a ser capaz de hacer olvidar a Messi, lo mismo que he dicho antes, nadie va a ser capaz de meter 35 goles, y los 30 que mete Luis Suárez, es que se han despedido casi 50 goles, en las dos últimas temporadas, por lo tanto veremos a ver, qué nivel goleador tiene el Barça, que para mí es su gran debilidad, así que nada, este será para mí el equipo que utilizará Ronald Koeman, en esta próxima temporada, la primera sin Leo Messi, un año de transición, veremos, un año de conseguir títulos, eso lo decidirá el tiempo, y lo veremos cuando pase la jornada, y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ponedme por los comentarios, si os ha gustado, de qué equipo queréis que traiga lo siguiente, lo podemos traer del Madrid, o del PSG, incluso con los fichajes, si finalmente llega Messi, de cualquier equipo, me lo ponéis por los comentarios, y lo traeremos antes de que empiece la liga, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, ponedme en los comentarios, qué penséis de la alineación, de la salida de Messi, de todo lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo.